Bien, continuando con esa discusión La respuesta es que el argumento cartesiano no es válido Veamos una analogía Supongamos que el Joker conoce a Batman Y también conoce a Bruce Wayne Pero no sabe que Batman es Bruce Wayne O sea, el Joker no sabe que Batman y Bruce Wayne son la misma persona Entonces, siguiendo el esquema del argumento cartesiano El Joker podría ofrecer el siguiente argumento Veamos Podría poner la premisa 1 Puedo imaginar que Batman existe sin que necesariamente exista Bruce Wayne Y a partir de este argumento podría concluir que Por lo tanto, Batman y Bruce Wayne no son la misma persona Pero de hecho, esto no es así Sí, este argumento es inválido La conclusión es falsa Pues se basa en un desconocimiento La conclusión es falsa debido a que Batman y Bruce Wayne son la misma persona Solo que el Joker no lo sabe Y precisamente esta es la razón por la que puede imaginar ese escenario En el que uno existe sin que necesariamente existe el otro Aquí viene lo importante El argumento de Descartes también podría estar basado en un desconocimiento En el desconocimiento de que la mente podría ser material Y debido a este desconocimiento es que podemos imaginar que la mente existe Sin un correlato material, un correlato físico Y este punto es importante Pues no podemos descartar desde ya la posibilidad De que en un futuro se puedan ofrecer explicaciones materialistas O explicaciones naturalistas Que sean satisfactorias Y que expliquen los fenómenos mentales Y en un caso hipotético en que esto llegase a pasar Y de hecho muchos filósofos de la mente sostienen que va a llegar a pasar Entonces significaría que el argumento cartesiano de hecho Está basado en una ignorancia En el desconocimiento de que la mente tiene un correlato material que lo constituye En síntesis pues La imaginabilidad nos dice muy poco sobre la posibilidad Podemos imaginar escenarios lógicamente imposibles Como Batman existiendo si Bruce Wayne por ejemplo Debido a un desconocimiento, a la ignorancia Y de hecho no estaríamos imaginando esa posibilidad Aparentemente estaríamos imaginándolo Pues es un escenario lógicamente imposible Bien, una vez mostrado esta invalidez Del argumento cartesiano en favor de la existencia del alma Se podrían presentar otros argumentos Quizás ustedes tienen algún otro argumento en favor de la existencia del alma Podrían ofrecerlo o decirlo Pero hasta donde sé Todos los argumentos tienen objeciones serias Y es lo que invito yo a hacer a ustedes Si es que ven en algún momento un argumento en favor de la existencia del alma Traten de evaluarlo bien Hacerse la pregunta de que si es realmente válido y convincente ese argumento Entonces, ahora pasemos a la siguiente pregunta ¿Hay buenas razones para rechazar el dualismo substancial? O sea, la existencia del alma Veamos alguna de estas razones Y los invito a sacar sus propias conclusiones La primera razón va de la siguiente manera No hay evidencia empírica en favor de la existencia del alma Ciertamente, un dualista substancial podría responder que no hay evidencia Precisamente porque el alma no pertenece al campo de los fenómenos empíricos Que están en el espacio En la naturaleza Sin embargo, esta respuesta es problemática Pues la mente y la materia o la mente y el cuerpo interactúan Y si es así Entonces necesariamente debe haber alguna evidencia de tal interacción Esto se relaciona también con la Con la siguiente objeción Con la siguiente razón El problema de la interacción Si la mente y la materia son dos tipos de sustancias totalmente diferentes No queda claro cómo podrían interactuar El problema aquí surge debido a la no espacialidad del alma Y a la materialidad del cuerpo Bien Son razones muy interesantes Ahora veamos la siguiente La dependencia neuronal La mente ciertamente es dependiente del cerebro Los estados mentales son dependientes de estados materiales del cerebro ¿Por qué? Esto es muy fácil de comprobar Todo estudiante de filosofía sabe que ciertas drogas, por ejemplo Pueden afectar seriamente los estados mentales Como dice acá el chavo leyendo mal Filosofía es la carrera preferida por magos y dragones Y don Ramón lo corrige Filosofía es la carrera preferida por magos y dragones Ok, no, ok, no Este es un prejuicio muy feo Pero a los de filosofía nos gusta abronear sobre eso Así es que no se lo tomen tan en serio El punto importante aquí es ese Que las drogas pueden afectar los estados mentales Hay una dependencia neuronal Los estados mentales dependen de estados físicos del cerebro Después de todo Sus sustancias materiales afectan estados mentales Bien, y la siguiente objeción que yo creo es la más seria Es que el dualismo sustancial tiene pocas virtudes explicativas Tiene una impotencia explicativa ¿Cómo así? Pues postula una parte muy diferente de la realidad Poblada por entidades totalmente desconocidas El alma como el alma Del que solo se conoce que no es espacial Además, el dualismo sustancial no hace predicciones empíricamente novedosas Cosa que actualmente sí hacen ciertos neurocientíficos O al menos eso intentan Pero lo más importante es que el dualismo sustancial no explica Lo que se supone que debe explicar Es decir, los fenómenos mentales Pues no da respuestas satisfactorias a preguntas como ¿Qué es exactamente la sustancia mental? ¿Cómo se relaciona con el cuerpo? ¿Hasta dónde sé? Hoy en día no hay una teoría muy seria acerca de la existencia del alma Y cómo ésta influye sobre el organismo humano Bien, entonces, respondiendo a la pregunta A mi parecer, yo creo que hay buenas razones para rechazar el dualismo sustancial Pero podemos hacer la siguiente pregunta ¿Esto significa que el alma no existe? ¿Se puede demostrar eso? Por supuesto que no Significa que, hasta el momento No hay razones serias para creer en la existencia del alma Veamos una analogía para entender esto ¿Tenemos la obligación de probar que los dragones no existen Para justificar nuestro escepticismo sobre su existencia? La respuesta es no La razón es que no es posible demostrar la no existencia de dragones Los enunciados existenciales no son refutables ¿Cómo así? Supongamos que una persona dice el enunciado Los dragones no existen Ahora supongamos también que hay una persona que cree que ese enunciado es falso ¿Qué tendría que hacer esta última persona para poder tener la certeza de que los dragones no existen? Lo primero que tendría que hacer es verificar cada espacio posible en el planeta Para dar cuenta de que, efectivamente, los dragones no existen Pero en principio esto es metodológicamente imposible Nadie puede verificar cada espacio posible en el planeta Para cerciorarse de que los dragones no existen Esto es lo que se da a entender cuando se dice que los enunciados existenciales no son refutables Es decir, enunciados de la forma tal entidad no existe No pueden ser refutados Pues es metodológicamente imposible Bien, lo que se puede hacer metodológicamente hablando Es mantener nuestro escepticismo sobre la existencia de los dragones Hasta que se encuentren pruebas sólidas de su existencia Ahora bien Si nosotros queremos mantener nuestro escepticismo con respecto a la existencia del alma Lo que debemos hacer es lo siguiente No decir que no existen Pues como ya hemos visto, hacer esta afirmación es muy pretencioso Podríamos refutar o mostrar la invalidez de cada argumento ofrecido en favor de su existencia Eso es lo que yo he hecho con el argumento cartesiano Y por último, podemos ofrecer argumentos para no creer en su existencia Para no creer en la existencia del alma Y esto es lo que he mostrado aquí Algunas razones para rechazar el dualismo sustancial Entonces Si no hay una buena razón para creer en la existencia del alma Esto mismo constituye una buena razón para creer que no existe Bien En términos metodológicos pues Lo más razonable es asumir un naturalismo Es decir Presuponer que no existen entidades sobrenaturales como el alma En consecuencia De ahora en adelante reflexionaremos sobre estos problemas desde un punto de vista naturalista Entonces Esta tesis alternativa que vamos a considerar la podemos llamar perspectiva naturalista o materialista La tesis es que las personas están constituidas solo por el aspecto corporal Por la materia ¿Qué es una persona? Una persona es solo un cierto tipo de objeto material Por supuesto que es un objeto material complejo y maravilloso Las personas pueden hablar Pensar Cantar Escribir poesía Enamorarse Asustarse Descubrir cosas maravillosas sobre el universo y sorprenderse Etcétera Etcétera Entonces Bajo esta perspectiva Una persona es solo un cuerpo que puede hacer todo ese tipo de cosas Una consecuencia de esta postura Es que la muerte es el fin definitivo No hay un más allá No podemos sobrevivir a la muerte de nuestros cuerpos Entonces Bajo esta presuposición Seguramente se harán las siguientes preguntas ¿La vida es absurda debido a que todos vamos a morir? ¿La inmortalidad sería algo bueno y deseable? ¿En principio es posible la inmortalidad? Bien Evaluemos Estas preguntas entonces En algún momento Las personas Sentimos que la vida es absurda Y algunos lo sienten de manera muy vívida Muy real Ahora bien Una de las razones en defensa de esta tesis Es que todos vamos a morir Nada de lo que hacemos ahora importa Porque dentro de mil años todos estaremos muertos Yo Las demás personas en este taller Las personas que amamos También las que detestamos Los niños felices que juegan Las personas más desdichadas Las personas más corruptas Las más nobles Todos Absolutamente todos Incluso si produces algún legado realmente memorable Sea una obra literaria O hagas una actividad política O una contribución científica relevante Eventualmente todas las personas morirán El sistema solar explotará O el universo colapsará Somos pequeños puntos En la infinita vastedad del universo Toda nuestra vida No es más que un breve instante Da igual si hayamos existido o no Desde una perspectiva universal Da igual eso Esta idea también se refleja en obras literarias Como por ejemplo El túnel de Ernesto Sabato En este hermoso fragmento A veces creo que nada tiene sentido En un planeta minúsculo Que corre hacia la nada Desde millones de años Nacemos en medio de dolores Crecemos Luchamos Nos enfrentamos Sufrimos Hacemos sufrir Gritamos Morimos Mueren Y otros están naciendo Para volver a empezar la comedia inútil Sería eso verdaderamente Toda nuestra vida Sería una serie de gritos anónimos En un desierto De astros indiferentes Bien Ahora quiero preguntarles ¿Ustedes están de acuerdo Con este argumento? ¿La vida es absurda Debido a que todos vamos a morir? Si no están de acuerdo ¿Qué objeción ofrecería? Pueden detener este video Para ponerse a pensar en eso Bien Ciertamente Yo no estoy de acuerdo Con este argumento Se pueden ofrecer Algunas objeciones Como la siguiente Si nada de lo que hagamos Importará dentro de mil años Pues absolutamente Todos moriremos Entonces Por esa misma razón Nada de lo que suceda Dentro de mil años Debe importar ahora Es decir En este momento No importa que nuestros actos Carezcan de importancia Dentro de mil O un millón de años Es como voltear la tortilla Ese argumento Por poner una metáfora Otra objeción Podemos hacerla Mediante el siguiente Experimento mental Imaginemos Imaginemos que pudiéramos Vivir para siempre ¿Nuestras vidas Acaso dejarían De ser absurdas? Este sería un escenario En el que no existe La muerte Imaginen Cómo serían Sus vidas Si eso sucediera Una vida Que ya es absurda Si dura Alrededor de 90 años ¿Por qué dejaría De ser absurda Si dura Por toda la eternidad? ¿No sería acaso Infinitamente absurda Por decirlo De alguna manera? Entonces Entonces podemos Podemos concluir A mi parecer Que lo absurdo De la vida No se debe A que todos Vamos a morir Entonces ¿Por qué surge El absurdo? El absurdo surge Porque somos seres Autoconscientes Y como consecuencia De esto Somos capaces De saber Que vamos a morir Somos conscientes De que vamos a morir ¿Por qué La vida de un ratón No es absurda? Pues porque carece De la autoconciencia Carece de las capacidades De autoconciencia Que le permitirían Darse cuenta De que no es más Que un insignificante Ratón En el mundo En el caso De las personas La autoconciencia Nos permite Darnos cuenta De que no somos Más que seres Mortales Finitos Si un ratón Se volviera autoconciente Su vida Se tornaría absurda Dado que la autoconciencia No haría Que dejase De ser un ratón Como nuestra autoconciencia No hace que dejemos De ser humanos Pero tampoco Esta autoconciencia Permite elevarnos Por encima De nuestros esfuerzos Humanos Al igual que un ratón Si fuera autoconciente Esta autoconciencia No le permitiría Elevarse por encima De sus Ratoniles esfuerzos Y no podría evitar Su finitud La finitud De su vida Ahora Muchas personas Sienten temor De la muerte Así que Si tú lo has sentido O lo sientes ahora Pues no estás solo Es un poco terrorífico Pensar que la muerte Es el fin definitivo De una persona Y que con ella Desaparecen sus planes Su curiosidad Por saber Lo que sucederá En el futuro Sus relaciones Con otras personas Etcétera Pero podemos ver La muerte De la siguiente manera También ¿Acaso no es Esta conciencia De que todos Vamos a morir Lo que nos impulsa A tener nuevas experiencias Y a compartir Con otras personas? Es decir Si no tuviéramos Un final ¿Haríamos todo Lo que hacemos Acaso? A mi parecer La respuesta es No Porque al no Tener un final Definitivo Nos daría igual Si lo que hacemos Ahora Lo hiciéramos Dentro de mil años O más Queremos Experienciar Cosas extraordinarias Y compartir Con otras personas Porque esta Es nuestra Única oportunidad La pasión Que debemos Tener por la vida Se debe A que esta Tiene un fin Definitivo Es nuestra Única oportunidad Por decirlo Por decirlo así Se podría decir Que ese es El gran regalo Que la muerte Nos ofrece Bien Complementando Esta última idea Podemos plantear La pregunta De si la inmortalidad Es posible Ciertamente Hay una cierta Tendencia humana A considerar La inmortalidad Como algo bueno Algo deseable De hecho El mito más antiguo Que ha llegado Hasta nosotros El poema De Gilgamesh Cuenta la historia De un personaje En busca De la vida eterna Pero irónicamente Al final murió Se sorprendió Por la muerte De un amigo suyo Y pues Naturalmente Vio a la muerte Como algo indeseable Y fue en busca De la vida eterna Hasta tiempos Muy recientes Se consideraba La muerte Como un destino Inevitable Pero para el Conocimiento Científico Actual La muerte No es un destino Inevitable La muerte Se debe A una falla técnica Que se puede evitar Una falla técnica Tal como Un ataque al corazón Un cáncer Una infección Etcétera Y por supuesto Cada problema Técnico tiene Al menos En principio Una solución Técnica Hoy en día Hay incluso Proyectos De criogenizar Cuerpos humanos Para poder Despertarlos En un futuro En el que la tecnología Puede otorgarles Una mayor Duración De vida Un mayor Tiempo de vida Podrían En un futuro Por ejemplo Usar nanorobots Para ayudar A nuestros cuerpos A regenerarse Automáticamente Ante cualquier Fallo técnico Eso sería Prolongar El tiempo de vida De las personas Bien Si esto llegase A pasar De todos modos Los humanos No serían Inmortales Pues aún Podrían morir Por algún accidente O simplemente Porque inevitablemente El universo Colapsará Y no podrá Albergar Ningún tipo De vida Si este proyecto Tiene éxito Los humanos Serían Amortales Lo que significa Que en ausencia De un suceso Fatal Que quite la vida Esta la vida Se podría extender Indefinidamente La vida De los humanos Se podrían extender Indefinidamente Pero de hecho No serían Inmortales Porque en algún momento El universo No va a tener La capacidad De albergar Vida Estas cosas Están Vinculadas Con el tema De la entropía Y de que el universo Al final No va a tener Siquiera Planetas Para albergar Algún tipo De vida Bien Podemos Dejar Estas preguntas Al aire ¿Es deseable Perseguir Este proyecto De amortalidad? Aquí hemos presentado Algunos argumentos A partir de los cuales Ustedes pueden sacar Sus propias conclusiones Y espero que lo hagan Gracias por ver Hasta la próxima